Hola, soy Maxi Cavane, bienvenidos a este micro dos minutos de Aprovecho del Tráfico. Y hoy quería compartirles la diferencia entre el oír y el escuchar. El oír sucede en las palabras y el escuchar sucede en las acciones. Oír puede oír toda aquella persona que tenga sentido, que tenga el sentido del oído y que pueda recibir una frase o una palabra. Y escuchar es oír más interpretar. Y cómo interpretamos desde nuestra historia y desde lo que a nosotros nos ocurrió. Es decir, que el escuchar sucede en automático. Es algo que nos sale de adentro de acuerdo a todo lo que nosotros venimos cargando. Por ejemplo, si yo te digo, te voy a mandar una carta de documento, el que escuche esa frase, si es abogado, lo va a escuchar de una determinada manera con una determinada gravedad. Si alguna vez recibió una carta de documento, lo va a escuchar de otra manera. Y si es alguien que no sabe lo que es una carta de documento, no va a recibir el mensaje de la misma manera. Es decir, ¿para qué nos sirve saber que el escuchar tiene que ver con la historia de cada uno? Y nos sirve para cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, queremos conversar con alguien o queremos transmitir un mensaje a una persona o a un grupo. Es más importante pensar no en lo que decimos, sino en lo que el otro escucha. Que son dos cosas distintas. Porque si yo, el ejemplo que les di, lo transmito, me es más importante chequear en la otra persona qué es lo que escuchó. Si yo le pido algo a alguien, es importante preguntarle qué es lo que escuchó. Para saber así si la acción va a tener que ver con lo que yo le pedí o con lo que esa persona escuchó o interpretó. Entonces los invito a que no nos confiemos en que lo que nosotros decimos es lo que llega. Y que empecemos a preguntar y a conversar con la otra persona a qué es lo que escuchaste. Esa pregunta la verdad que nos va a hacer coordinar mucho mejor las acciones y llegar a resultados más efectivos. Así que los invito a dejar de confiar en que lo que escuchó la otra persona es lo mismo que escucho yo. Y empecemos a conversar y abrazarnos a la historia de la otra persona para poder coordinar acciones a futuro. Espero les haya servido y nos vemos en el próximo dos minutos de Aprovechando el Tráfico.